No, no quiero... Ya, no quiero... Hola, hola... Hola, aquí es tu madre Hey! Hola Lady Lady Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Hola, hola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hola, hola, hola Hasta la paso Hola, hola Tomás Peque como quería que salga y estaba como caldo ¡Hola, hola! ¡Uuuuh! Me gané un bien por ahí para allá Me duele todo mi cuerpo Lo hice vendido a otro Despierta, despierta, despierta ¡Avance, avance! ¡Hola, hola! ¿Y alguien que te ha venido? ¡Hola, hola! ¿Y qué pasa? ¡La profesora! ¡Uuuuh! ¡Muyla, cuyla! ¡Está bien! ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¡La profesora Paulina se quedó dormido! ¡Profesora Paulina, ya vas! ¡Ya es casi arriba! La profesora Paulina sabe con él ¡No! 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 ¡No los hijos! ¡No los hijos, no los hijos! ¡No los hijos! ¡¿Qué?! Acá también estoy yo por si acaso Saluda la cámara Devuelve el diamante Devuelve el diamante Dame mi pasaje Todo está ahí bloque